Hace unos días hice un vídeo en el que respondía a unos pambisitos que me estaban criticando por una opinión que tuve de algo que me dijeron por el chat de que Dallas pedía dinero, pedía donaciones para sus juicios. Entonces ahí di mi opinión, dije que pues bueno yo en su situación no sé cómo actuaría pero desde mi posición lo veo raro por el hecho de que ya Dallas gana mucho dinero y me parece raro que tenga que pedir pues donaciones a sus seguidores para costarse los juicios ya que de por sí de sus vídeos, contenido, directos de por sí ya gana muchísimo dinero. Entonces bueno pues salieron ahí varias cuentas criticándome salieron pues varios comentarios a raíz de un post que puso una chica creo que fue que luego por privado me pidió como perdón por poner eso no te preocupes hombre a mí sinceramente me da igual mejor no así se crea contenido no es tu culpa por poner ese clip si estás por aquí la verdad. Pero bueno salieron varias cuentas también con el que vamos a debatir hoy subió el clip y creo que tiene varios puntos entre los cuales bueno tiene cosas criticables a lo que yo dije así que pues en vez de responderle en vídeo le contacté y le dije bueno pues hagamos un debate que yo creo que puede ser más entretenido y aquí estamos. Bueno si quieres poner un poco en contexto a la gente yo ya puse más o menos pero vi que respondiste bueno vi que subiste en primer lugar el vídeo que subió una cuenta pues del clip en el que comentaba lo de las donaciones de Dallas y luego te vi que hiciste un directo respondiendo la respuesta que tuve yo hace unos días y en vez de pues comentarlo en vídeo pues prefería hacer un debate para pues que lo digas no vi casi nada cuando entré al directo vi que estaba reaccionando creo que por la mitad así que no vi prácticamente nada por si quieres exponer por aquí los puntos que bueno que no estás de acuerdo conmigo. A ver a ver pongamos un poquito en contexto a ver yo vi un clip tú y yo no en el que tú estabas hablando sobre el tema de Dallas no de que bueno simplemente no que te parecía no te parecía correcto no el hecho de que él pidiera donaciones no sí y yo a esto hice un tweet a lo que tú sacaste un clip no lo respondiste y después de sacar el clip a responderlo a mí me pasaron ¿no? que tú me habías bueno habías comentado mi clip y simplemente yo estaba reaccionando ahora a esto nada más ¿no? y dando mi opinión también de lo que estabas hablando no simplemente esto ¿no? entonces ahí es cuando yo te vi en el chat y me dijiste que querías debatirlo y aquí estamos. Bueno y tengo que aclarar porque del clip original eso sí es verdad que se malentiende un poco eh yo no he criticado que Dallas pida donaciones sino que he criticado he dado mi opinión sobre el tema de que pida donaciones referentes a un Goal pero que eso lo aclaro en el directo y creo que es el clip que has visto ¿no? Sí 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 o sea eh bueno no sé esto no sé lo que habías escuchado tú ¿no? de lo que yo he dicho. No no escuché prácticamente nada así que puedes empezar sí. Bueno pero en todo caso igual has leído un poco ¿no? lo que yo puse ¿no? A mí digamos lo que la única parte o sea tampoco es que esté en contra tuya ni nada por el estilo ¿no? Porque al final de cuentas tú tienes tu opinión y si tú te parece mal bueno es cosa de ti también ¿no? Eh simplemente a mí lo que me pareció simplemente como raro es que en la manera en la que tú lo comentas ¿no? Obviamente tú lo haces ver como algo muy malo el hecho de que Dallas pida eh a la gente el hecho de que si quieran donar o no y al final de cuentas una donación es eso ¿no? Un aporte económico eh que no es obligado por nadie y si la persona quiere donarlo si la persona quiere hacerlo está en su libre derecho. Sí 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 hasta ahí estoy de acuerdo no no hay problema es más en el clip digo que yo no lo haría habría que verse en la situación pero desde fuera lo veo raro no lo veo ni ni legal no lo veo ni ni malo como tal solo que lo veo raro por el hecho de que. Claro yo imagino que tú no habrás visto el clip completo has visto mi reacción pero yo en el clip completo explico que veo raro que Dallas siendo un youtuber tan grande y llevando tantos años en la plataforma pues haga un goal para pedir en este caso dinero para un juicio podría ser para otra cosa teniendo en cuenta que ya él de la creación de contenido de sus canales de todo lo que conlleva pues llevar tantos años en esto pues gana el mes bastante. O sea bueno a ver claramente el Dallas de ganar mucho dinero seguramente gana o sea no creo que no gane no pero también si te das cuenta una cosa que yo yo más que todo he dicho de lo que tú has hablado es que. No conocemos la situación de cada persona no en el sentido de que yo no sé sinceramente qué es lo que hace Dallas en qué gasta su dinero si tendrá o no algo invertido si tendrá o no deudas si tendrá o no problemas médicos un familiar o lo que sea entonces. Sí solo viene el tweet sí entonces por ejemplo yo no sé la situación económica en la que está una persona no y si bien Dallas tiene un canal grande Dallas porque tú dijiste también en la parte que hablaste de mi tweet era que Dallas está al nivel de una persona como Greg o una persona como el Rubius. Sí creo que ahí dije streamer y quería decir youtuber en plan quería hacer una comparación de que Dallas en youtube por lo que significa por los suscriptores que tiene y por lo que llaman la plataforma es comparable a twitch pues como Rubius Grefg o esa gente. Creo que dije streamer y eso si es verdad lo dije mal me querría referir a youtuber que significa la plataforma como esa gente en twitch sí. Pero más allá de lo de streamer que eso tampoco es gran cosa más allá de esto lo que yo decía era que o sea creo que compararlo a ellos creo que no me parece muy correcto porque al final de cuentas Dallas ni siquiera hace campañas publicitarias Dallas ni siquiera o sea su canal de youtube y creo que sumando todos los canales creo que hace como un no sé si 20 21 millones de visitas más o menos no mientras que los otros chicos ganan con mucha diferencia mucho más que él a ver si a ver si yo imagino que si no en plan Dallas pues con esas visitas pues tampoco vamos a saber lo que gana no sabemos que RPM tienen y otras cosas que tendrá fuera de esto pero con eso pues fácilmente puede ganar entre ponte 20.000 50.000 y claro esa gente ya se va más de las de los 100.000 seguro eso sí bueno la persona que está dentro de este mundo lo entiende claro 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 y obviamente más lo que tendrá que pagar en impuestos y no obviamente le sobrará y que tampoco está es poco lo que le va a sobrar pero lo que yo voy no es simplemente el hecho de que imagínate imagínate Dallas tiene que hacer esta situación de que tiene que estar pagando sus juicios o lo que sea y él simplemente está pidiendo en su directo si quieren apoyarme con ese tipo de cosas lo pueden hacer para ayudarme con ese tema no pero tampoco él está o sea obviamente no está obligando absolutamente a nadie no y obviamente también y también aparte de eso que Dallas lo único que está haciendo es si la gente quiere apoyarlo bueno que lo apoyen no no eso se entiende claro pero yo yo a ver viéndolo desde fuera y no es porque sea Dallas porque se lo hiciera puse la comparación de Grefg Rubius por el hecho de lo que significan ya no en tanto a lo que ganan porque si es verdad que bueno ganarán más que Dallas en principio a priori pero me refiero a lo que significa como figura pública y relevancia teniendo en cuenta que Dallas es una persona pues que gana muchísimo dinero más que el 99% de personas seguramente que le vean porque la mayoría de la gente no llega a esos niveles entonces es lo que me parece a mí raro porque a ver a priori él por todo lo que gana pues con la creación de contenido pero que tiene más que de sobra para costearse esos juicios y para costearse en teoría por lo que está pidiendo el Goal eso es a lo que vamos mira o sea yo puedo entender yo puedo entender que él tendrá más dinero no lo sé pero puede ser que si sea tal cual no que tenga más dinero pero ahora y o sea lo que lo que lo que yo critiqué por ejemplo de lo que tú dijiste es que tú vas un paso más allá diciendo por ejemplo que posiblemente no tenga nada médico posiblemente no tenga nada enfermedad o alguna cosa por el estilo no entonces cómo sabemos exactamente la situación en la que él está no por ejemplo a lo que hoy imagínate en un caso hipotético una persona puede ganar mucho dinero pero también tiene muchos gastos no hombre pero a ver imagínate ponte pongamos en el casual que seguramente no sea así sea más o menos yo creo que más pero bueno ponte en el casual de que da las ganas 30.000 euros de tener los gastos ponte de 25.000 27.000 al mes es una locura no sí sí o sea no 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 es que tener un nivel de vida brutal claro entiendo entiendo no pero ponte tú puedes estar teniendo una empresa puedes tener inversiones puedes tener por ejemplo sí pero vale vale tienes razón pero y porque da las tiene que hacer esa inversión en vez de pagar su juicio y luego pedir el dinero a sus seguidores eso a ello a lo que realmente voy claro entiendo digamos que o sea en sus en su presupuesto bueno como sea que él tenga es un hipotético caso un hipotético caso no de que él sus finanzas no tal vez el hecho de lo que pasa en su juicio no lo tenga planificado de esta manera no sé digo yo o sea por ejemplo el hecho de que ahora por ejemplo lo está perdiendo y tiene que volver a recurrir y posiblemente haga un nuevo juicio no que es lo que está pasando ahora no con lo que dijo mi área que va a haber un nuevo juicio sí yo entiendo pero por ejemplo sí a ver y por eso yo creo que son imprevistos que tiene pues no tiene en mente como le puede pasar a cualquier persona que le sale un mes pues 500 euros que tiene que arreglar o comprar su otra nevera eso es por ejemplo pues lo que puede ser comparado más o menos con la del juicio pero claro en ese caso yo repito es que quiero dejarlo claro porque ya ya veo que se puede sacar otra vez el clip yo no veo mal que dalas haga eso pero lo veo raro y pues criticable pero no para mal sino criticable de dar tu opinión y que sea un tema de debate de decir oye porque dalas en este caso pide dinero que no es lo mismo de recibir donaciones yo se lo veo completamente diferente en plan dalas puede tener donaciones como puede tener todo el mundo eso no es criticable ni estamos opinando de eso yo estoy criticando opinando de que ponga un wall por ejemplo en pantalla como creo que hizo es que no me acuerdo pero creo que fue por la época de auron billín que hizo pues varios directos estoy lanzando por eso por épocas que también tenía un wall en pantalla me suena no sé referente a que yo no sé porque no veo mucho mucho los directos el directo sí pero tenía un wall de ese estilo y por eso yo me estoy acordando de que de vez en cuando pues hace esas cosas entonces yo veo raro que él a priori por lo que podemos ver y por lo que podemos entender gané tanto dinero de redes sociales pero que luego esas cosas esos costes pues tenga que pedir ese wall yo es lo que veo raro pero a ver el goal no se supone que simplemente llega es tener una meta pero en sí los las donaciones que tú vas a recibir van a ser igual siguen siendo las mismas o sea más o menos simplemente la única diferencia que tú vas a colocar un rótulo que es el goal y llegar a un punto máximo que tenga un objetivo específico no que le donen a Dallas sin el goal o con el goal la verdad no va a ser mucha diferencia igual le van a donar igual le donan pero ya es yo creo que sí marca diferencia porque ya es el el no sé cómo decirlo pero el hostia siento la necesidad no necesidad sino que Dallas obviamente no está obligando a nadie y creo que en los directos repite que dona el que pueda que si no tienes dinero no dones pero creo que al poner ese goal y decir costes para cubrir mi juicio para recuperar a mi perro de cierta manera o no ya es como que hostia alguien que igual no iba a donar igual dona para poder ayudarte con esa causa ahí el factor emocional creo que es clave para ganar más dinero en ese caso entiendo lo que tú quieres decir no que una persona puede animarse a donar una vez viendo el rótulo de que es para algún específico que le interesa más que simplemente hacer una donación sin más no pero tú también dijiste por ejemplo que o sea una cosa que cuando de la crítica que yo he visto que tú has hecho es el decir yo no pediría dinero a una persona que esté en una situación económica más baja que la mía no que tú no pedirías dinero a esto pero cuando estamos pero también tú dijiste en la respuesta que me hiciste que tú dijiste que puede haber gente que donde un dólar cinco dólares o mil dólares sí seguramente a ver claro yo he visto que los directos de Dallas le donan locuras puede ser de los ya digo de los youtubers o streamers que como que sus seguidores más le apoyan como tal sí 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 pero por eso digo o sea mira los seguidores de Dallas o sea la comunidad que tiene Dallas según he visto mayormente en sus los pocos directos que he visto de él es que es gente que le apoya un montón sí sea por una razón o simplemente sea por mirarlo y ya está entonces el gol que puede hacer que alguna persona eh done o no bueno eso puede ser eso es posible es verdad eso es posible que pase esto pero más allá de eso no va a pasar o sea no va a ser un cambio muy grande sinceramente a lo que ya él gana no con las donaciones no no obviamente porque ponte imagínate que pone pues cinco mil euros para costar el juicio o al comparado con lo que gane él o con lo que iba a ganar ya de las propias donaciones es igual no no hay prácticamente diferencia pero es que también es a lo que vamos y por qué por qué hace eso si ya de por sí va a ganar mucho dinero qué necesidad hay de hacer un gol para que te costeen algo que tú ya puedes pagar de sobra puede ser simplemente una manera de decirle a la gente que este dinero va a ir específicamente para un tema en particular en vez de que simplemente para ganar un millón ya de por sí ya de por sí si la gente dona ya se entiende que eso va a ir destinado a eso o va a ir destinado a algo o sea mira yo sinceramente yo no te puedo responder porque yo sinceramente no tengo ni idea o sea no sé por qué lo haría o por qué no lo haría obviamente no sé en su cabeza no tengo ni idea cuál será su objetivo ¿no? yo simplemente lo veo como que dar una meta para la gente que done y ya está yo sinceramente no le veo gran cosa para para serte sincero yo no le veo ningún no sé a mí a mí sinceramente o sea que que él pida dinero a su gente a mí sinceramente sí a ver yo por ejemplo no lo veo raro en un streamer mediano un streamer pues que imagínate típico que esto se ha hecho miles de veces igual para comprarme un nuevo PC con el que puedo hacer mejores directos un streamer mediano que vive de esto o casi ni vive entonces en ese caso lo veo normal ya que igual hay alguien que está en una mejor situación económica que tú te apoya tú en tu contenido te ve todos los días y dice pues voy a ayudarte pero estamos hablando ya de que Dallas claro que se puede considerar una persona rica eso es muy subjetivo pero que gana mucho dinero eso es evidente entonces para mí es eso lo de tener un goal siendo Dallas lo veo raro bueno no sé o sea yo supongo que ya es ya parte más tu opinión no el que a ti te parezca esto es raro a mí simplemente no me lo parece simplemente la verdad no me parece raro no lo veo nada muy relevante que digamos el hecho de que haga un goal o no haga un goal la verdad no no tengo una opinión así muy no Dios mío que Dallas lo haga o no lo haga no me importa sinceramente estás criticando o criticaste pues eso el hecho de que no se conoce la situación de la otra persona pero creo que en este caso es indiferente por el hecho de que sí Dallas puede tener un nivel de vida increíble y puede yo que sé darse muchos viajes o tener gastos pues relacionados con yo que sé miles de historias podemos hablar pero claro igual tú ponte la situación de alguien que seguramente habrá pensado aunque no sea una figura pública pero en su casa pues que vea los directos de Dallas que no es muy fan o que es seguidor normal pienso hostia Dallas que tiene este nivel de vida porque tiene que hacer un goal para poder cubrir los gastos del juicio cuando él de sobra puede llegar pero por el hecho de tener ese nivel de vida no lo hace repito este es el hipotético caso de que hablamos antes claro no es raro entiendo o sea que tú lo veas así yo no lo veo raro ya porque es que no sé o sea no sé sinceramente que no sé que verle raro a esto si una persona simplemente está pidiendo a su público que quieran apoyarme en ese sentido y ponga un goal para ese sentido para este objetivo en particular y la gente lo haga no le veo nada de especial si la gente quiere hacerlo que lo haga ¿no? si obviamente eso es legal y se puede hacer lo que le salga de debajo eso es más que obvio pero yo lo veo como hostia una persona que está en una situación privilegiada pide dinero a la mayoría de sus seguidores que en este caso pues estarán peor que él porque seguramente a ver la gente que le done el 99% de los casos está peor que Dallas pero a ver yo veo raro yo una cosa que yo te he visto a ti varias veces mencionar es el hecho de que tú dices que los pambisitos ¿no? que su comunidad de Dallas son chicos jóvenes no son niños como en su mayoría yo creo que sí serán yo que sé entre los igual 12 a 16 17 años imagino ya entonces ¿cómo crees que una persona de esa edad va a estar donando mucho dinero constantemente? hombre mucho dinero ¿no? pero yo con eso entre 12 y 17 años pues podía si quería donarle pues 20 euros a un streamer si era fan suyo o esas cosas no sé claro imagino que las grandes cantidades se las donará gente que trabajara digo yo ¿no? claro 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 entonces o sea por eso te digo o sea si tú dices que el público la mayor parte del público es gente joven muy chiquitita ¿no? muy jovencita ¿no? y de paso que él está haciendo esto y ellos le estén donando alguien que está en una situación económica mucho menor que la de Dallas nos parece un poco rara sinceramente hasta la crítica ¿no? por el hecho de que primero gente joven no va a estar donando mucho dinero y como máximo donarán un dólar 10 dólares como máximo y lo harán depende de la situación claro claro depende de la situación entonces a ver oye a ver pensando obviamente digamos el gol en total serán digamos imagínense en un caso hipotético que son 4 mil dólares el gol en total ¿no? ahora bien tú lo que estás pidiendo a la gente la gente individualmente creo que una amplia mayoría te darán entre un dólar a 10 dólares tal vez ¿no? no creo que muy poca gente te dará más y es gente que la mayoría se lo podrá permitir que lo haga de esta manera o sea que done más dinero ¿no? sí, sí, sí como las donaciones sí, sí no entonces individualmente o sea viéndolo por una persona sinceramente un dólar dos dólares 10 dólares no es un un monto significativo una persona obviamente entre muchas personas ahí sí se vuelve un monto significativo ¿no? entonces que él pida un monto grande y individualmente una persona gaste muy poco dinero que no le supone realmente un cambio en su economía yo no le veo nada malo no, sí me veo malo tampoco yo lo veo raro por el hecho de lo que te he comentado tú cuando puedes cubrir los gastos de sobra de ese juicio pues como que tiene la necesidad de poner un gol para que sus seguidores sigan donando en ese caso para esta causa cuando ya de por sí pues le iban a donar porque darás en sus directos tiene mogollón de apoyo pues aún así sigue poniéndose igual para que sus seguidores cubran los gastos del juicio que ya de por sí incluso sin hacer los directos creo yo podría cubrir de sobra por lo que ya genera de los vídeos a mí eso es lo que me parece raro tener la necesidad de hacer eso ya yo simplemente lo veo como o sea habrá gente que recurre mucho al gol habrá gente que no recurra al gol porque al final de cuentas económicamente hablando que tú coloques un gol o no coloques un gol no va a ser mucha diferencia en cuanto a la gente te esté donando no yo creo que en el caso de Dallas sí los fans de Dallas por el gol específicamente vayan a donarte más simplemente porque hay un objetivo más específico y la gente tal vez te quiera apoyar más por esa razón pero yo no creo que haga una sinceramente no creo que haga una gran diferencia el tener el gol o no a ver si lo haces era por algo ¿no? si no lo pondría como te dije antes no podría ser simplemente por el hecho de tener un o sea un objetivo en sí en vez de que simplemente la gente done bueno pero si fuera un objetivo en sí pondría seguidores no dinero ¿no? ¿cómo seguidores? claro pues poner un gol de seguidores en vez de un gol de dinero si quieres tener un gol en sí o de miembros como tal pero no de dinero como tal porque yo recuerdo el que vi es que no me acuerdo la cifra pero igual eran pues 4.000 euros o 4.000 dólares para cubrir los gastos de el juicio para poder recuperar a mi perro para otra historia entonces claro yo creo que ese factor emocional también es grande para que la gente done yo entiendo que o sea la gente puede donar por ese tipo de cosas o la gente se puede animar a donar más yo puedo entender esto ¿no? pero yo es que no sé o sea ya estamos discutiendo una cosa que es un poco bucle porque al final de cuentas yo sinceramente como te digo yo no lo veo nada muy no sé extraordinario el hecho de que Dallas coloque un gol o no lo coloque sinceramente no lo veo nada extraordinario y tú ves de una manera totalmente diferente y lo entiendo entiendo tu punto de vista del hecho de que te parece raro que Dallas haga ese tipo de cosas yo no lo veo tan catastrófico digamos a ver yo lo veo raro por el hecho de que igual es una manera drástica de pues equipararlo o de decirlo pero yo lo veo raro por el hecho de que Dallas está en una situación privilegiada está en una situación pues que a la mayoría de gente le gustaría estar ahí económicamente hablando y es como que yo por la forma que lo veo por eso lo veo raro para que la gente lo entienda es como si un rico pide dinero a un pobre yo lo veo de esa forma por eso lo veo raro que si es un dólar dos dólares sí sí es poco dinero eso realmente no va a cambiar la economía a nadie pero me sigue pareciendo raro obviamente Dallas no obliga a nadie ni va a arruinar a nadie porque le donen pero me sigue pareciendo raro como tal ese es el punto entiendo 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 tu punto de vista entiendo pero por eso te digo tú lo ves de esta manera en la que hay una persona que tiene mucha economía y pidiendo dinero a gente que tiene poca economía pero si lo vemos realmente de una manera digamos no sé no sé si objetiva o de una manera digamos más a detalle estamos viendo que son personas dando muy poco dinero pero entre muchas personas sí sí ayuda más grande entonces no estás realmente ni empobreciendo como tal a tus seguidores y los seguidores están apoyándote en algo que quieren apoyarte un poco más sí sí a ver era bueno tampoco es que no sé tenemos opiniones diferentes pero tampoco tú tienes la tuya yo tengo la mía no hay más nada catatrófico nada malo o sea simplemente diferentes opiniones ya está por eso simplemente vi como te digo yo vi tu clip en ese momento me pareció raro criticar ese tipo de cosas obviamente bajo mi prisma ¿no? y por eso puse el tweet en ese momento y pues también estaba respondiendo ahorita no sé si había algo más que dijiste después o antes referente a lo que dije por si querías comentarlo referente a lo que a lo que tú estabas hablando no o sea lo acabamos de hablar todo en todo caso porque hablé sobre que sí hablamos todo en este momento sí sí es que yo no vi tu clip y yo solamente vi que estabas respondiéndome y vi pues que en vez de responderte en vídeo pues prefería hablarlo y que me expusiera pues eso los temas no había más sí sí no o sea prácticamente todo lo que estaba hablando en el directo hace un momento es prácticamente lo que estamos hablando ahorita no hay mucha diferencia entonces bien no sé si quieres comentar otra cosa o algo digo yo porque ha sido como demasiado corto porque pensé que vayas a comentar más temas por lo que yo pensé del clip porque dije joder no voy a spoilearme de nada y que me lo diga aquí en directo pero bueno si no lo dejamos aquí ya está no pasa nada no sí a ver ya para continuar ya que te tengo aquí presente ¿qué es lo que qué tú opinas por ejemplo sobre esa situación que está habiendo de que están volviendo a bueno han cancelado obviamente lo del juicio ¿no? y están pensando hacer un juicio desde cero ¿te parece bien o te parece mal? ¿qué es lo que opinas? es que yo en ese caso no estoy tan puesto como en otros temas recientes que ha tenido Dallas entonces yo no sé realmente la situación en la que se encuentran el perro no sé la situación que ha vivido Dallas para no sé no lo he visto tan de cerca como para opinar quién tiene que tener el perro quién no yo en mi caso pues es lo que comenté al final del directo yo si fuera Dallas lo que optaría teniendo en cuenta todo lo que ha pasado teniendo en cuenta pues que un perro en el caso de los galgos pues no vivirá el pobre más de 15 años pues yo intentaría dentro de lo que cabe pues llegar a un acuerdo amistoso entre comillas para poder ver el perro aunque sea de manera ocasional teniendo en cuenta que si se vuelve a repetir el juicio pues lamentablemente igual no lo vuelva a ver no sé o sea por lo que lo que se puede extender no más el juicio por eso pero ciertamente Dallas sí que ha propuesto estas opciones pero creo que la otra parte no estaba muy interesada eso ya no lo sé no eso no sé pero al menos que yo sepa no se ha pronunciado en este tema pero bueno eso sería así que bueno pues nada más sí oye gracias por por haberme quiero charlar para esto y para no sé al menos hablar sobre este tema y ver qué tal qué es lo que si yo prefiero antes que reaccionar en vídeo yo prefiero pues hablar en directo y si hostia si no hay ningún mal rollo pues hacerlo así ¿no? está bien no no mal rollo no en absoluto eso sí no se preocupe mal rollo en absoluto porque al final de cuentas aunque yo vi que tú me dijiste que también soy pambisito aunque creo siendo sinceros ese día no sé qué dije porque como estaba un poco malo por eso dije que Dalas era streamer y que me quería referir a que era youtuber creo que yo creo que solamente te respondía lo de la situación eso de la salud de la situación que no sabemos económica de Dalas pues para hacer eso creo que es lo único que respondí si no me acuerdo sí o sea no yo te digo yo tomo simplemente los temas como son y no es que aquí sea Dalas un referente porque hay cosas que no me gustan sinceramente las que hace y hay cosas que no tengo ningún problema por supuesto por eso aquí no somos defensores acérrimos de Dalas bueno pues nada más cualquier cosa si eso pues te digo tú no tengas miedo si estás en desacuerdo conmigo pues en decirlo que podemos repetir esto y no sé hablando sin el problema no no perfecto si hay algún otro tema que pueda ser interesante para charlar y demás con todo gusto